Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bueno, pues en este episodio quise traer a Sofía, porque Sofía es bastante buena para bulear y rostear, así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ponernos en esta situación? ¡Qué miedo! Otros titulares más de otro podcast, que salgan en un podcast, hay titulares de mí. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó o qué? No sé. Es horrible eso. Represento, y ya lo dije justo en el podcast de Jordi, fue donde ahora volvió a salir algo, porque represento muchas cosas que es muy fácil hacer que la gente le dé clic. Yo creo que es como ya no hay medios impresos, y ya los medios tienen poco acceso a las personas, a menos que nosotros nos pongamos allá afuera. Es mucho más fácil agarrar de algo que dije, cambiarlo, malinterpretarlo, y entonces que la gente se enoje. Pues es lo que te iba a preguntar, o sea, las portadas que te sacan, o los chismes que te sacan en medios, ¿son de cosas reales o además, o son de cosas malinterpretadas, inventadas o cómo? Son de cosas sacadas de contexto. Sacadas de contexto. Exacto, sí. Que sacadas de contexto es como, no, pues entonces si dijo eso. Pero esto es algo que está de hueva, porque a mí también me pasa. O sea, en mi podcast tengo que estar cuidando, así como cada palabra que digo, de puta, no se vaya a malinterpretar. Híjole, no me vayan a sacar esta frase de contexto y ponerla en una portada amarillista. O sea, qué hueva. Pero qué hueva vivir así. Está horrible. No, yo lo que hago es, pues entonces, si yo ya sé que lo van a hacer. Ajá. Ni modo. O sea, ya te vale más. Pues es que, ¿qué hago? Sí. O sea, porque cualquier cosa la van a sacar de contexto de todas maneras. Y no podemos hablar abiertamente diciendo nuestras verdades, las cosas interesantes realmente en nuestra vida, sin que lo saquen de contexto. Pero tú vas a decir de quién es culpa. ¿De quién? No de los medios. Entonces. Porque los medios ponen allá afuera lo que vende. Es culpa de quien le da click. Pero es que estás de acuerdo que el ser humano es morboso por naturaleza. Claro. Pero yo ya soy muy consciente de a quién le doy click justo por esas cosas. Es muy difícil de controlar. Entonces yo ya sé que cualquier cosa que voy a decir aquí, va a ser como, ahora lo que dijo Sofía. Está bien, está bien. Pues sí, yo también ya me tengo que acostumbrar y me tengo que relajar. Te voy a ser sincera. O sea, sí es algo que todavía hace poco tiempo me causaba conflicto. O sea, sí es algo que de repente digo, te cae. O sea, quisiera decir tantas cosas de repente sobre, pues, en mi podcast, de mi vida, de todo. Y me da mucho coraje que lo saquen de contexto. Porque siempre están buscando qué palabra, qué frase dijiste para ponerte de la peor manera. Y como ya me lo han hecho tantas veces en el pasado, con el divorcio, que con la maternidad, que con cualquier cosa que sale, se siente pinche, pero pues no he logrado ese nivel para que se me resbale por completo. A ver, yo no te voy a decir que a mí se me resbala, ¿eh? Que estoy en mi casa como, ah, lo volvieron a hacer. La difamación es de las cosas que más me preocupan. ¿Tú cómo, o sea, lidias con eso? A mí no se me resbala, pero empiezo a hacer ejercicios de, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que está importando? Que lo que me importa es que saquen de contexto las cosas, entonces que las personas piensen algo de mí que no es cierto. Sí. Ok. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Ahora, ese problema, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que piensen que eres una hija de latiznada, una mala persona, una persona opuesta a la que tú tanto te has esforzado. ¿Pero eso es lo peor que puede pasar? Que te quiten deals. Sí, que te afecte tu carrera. Que te quite conexiones con amigos, por ejemplo, gente. Que el mundo te odie. No sé. Pero eso no es cierto, porque el mundo no te va a odiar. Que ciertas personas que no conoces. Te odien. Te odien. Sí. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, estás sirviendo de algo. Porque hay miedos que sí sirven. Es como me da miedo que me asalten. ¿Sirve ese miedo? Pues sí, para que esté pendiente. Pues sí, para que sí. Este miedo que tanto te sirve. Pues nada, porque no te mata. No es como que va a acabar con tu vida. Sí. ¿Tienes solución? No. Oye. Sí, es cierto. Lo mataste así de pa. O sea, entonces, si lo pones en ese contexto, y no hay nada que hacer. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve? Sí. Si no te sirve. Sí, es cierto. Entonces, lo que yo hago con todo ya, con todos mis problemas, es que, número uno, pongo una hora para preocuparme. Ajá. Como, esta es mi hora de preocuparse. Ok. Porque si te preocupas todo el día, entonces ya, que cueva. Ajá. Una hora para preocuparme, ok. Y en esa hora, agarro un cuaderno con todas mis preocupaciones y contesto todas esas preguntas. Ok. Y hay unas que sí sirven y otras que no sirven. Hay unas que tienen solución y otras que no. Las que no tienen solución, pues, las que sí. Entonces, ok. Y ya. Oye, qué buena técnica. ¿Quién te la enseñó? Mi psicóloga. ¿Neta? Muy bien. Luego nos pasas el dato. Estás ya coquecillo. Aquí ya vamos repitiendo que vayan a terapia como 500 veces al día. Vayan. Ya si no van, ya qué pedo. Yo no me la he vivido siempre en terapia. O sea, yo tampoco creo en la terapia de toda la vida. Sí. Porque sí creo que la buena terapia es la que te da las herramientas. Para que tú puedas salir al mundo, sí. O sea, entonces yo he tenido terapia en ciertos momentos de mi vida. Ahorita acabo de regresar. Y además está padre cambiar de terapeuta. ¿Estás de acuerdo? 100%. Porque luego si te quedas con el mismo terapeuta toda la vida, ya se vuelven compadres. Sí. Y ya no te sirve de nada. No, ya. Y también es como te empiezas a viciar. Y ya sabes perfecto hasta qué te va a decir. Porque ya te conocen demasiado bien. Exacto. Entonces cambié de terapeuta, pero el mismo tipo de terapia que es terapia cognitivo-conductual, que a mí me sirve muchísimo porque es como muy pragmática. Y eso es lo que hago. Entonces me dice, toma esta herramienta y la uso. Hay otra herramienta que se llama como aceptar radicalmente la realidad. O sea, radicalmente. ¿A qué se refiere eso? Si algo que te está pasando no te gusta y aceptarlo radicalmente es como es, es como me hace sentir lo que está sucediendo. Porque radicalmente no quiere decir que lo que está pasando te debe de gustar. Sí. Si no, todo como es. ¿No te gusta? ¿Y cómo lo haces? O sea, si está sucediendo una tragedia, no lo puedo creer lo que está pasando, no sé, como las cosas tan trágicas que pasan en este país. Pues por ejemplo, sí, exacto. O sea, que dices, vamos a hablar de tu calentamiento global, que estresa muchísimo porque ahorita como que todo mundo está hablando de esto y ya, ya, se acabó. O sea, casi no hay vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer? O sea, si el mundo está muy culero, si hay un chingo de plástico en el mar, si está muy difícil este pedo y me hace sentir de la chingada. Y entonces, ¿ya? ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, entonces podrías hacer algo. Pues entonces sí, voy a empezar a reciclar, voy a dar donar a una organización que sí. Por ejemplo, yo soy malísima para reciclar. Para la composta, nunca voy a ser. Nunca voy a ser esa persona. No quiero lombrices en mi casa. Me rehuso a ser una persona. Y sí, uso. Pero hay gente que lo puede hacer por ti. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, o pagarle a alguien que lo haga por ti, o pagarle a una asociación que se dedica a eso. Entonces, ya estás poniendo, o sea, desde donde tú estás, ¿cómo lo puedes hacer? Súper realista. Sí. Porque no todo el mundo puede hacer lo mismo. No todo el mundo no se puede hacer. Y como dejar de estar como en esta situación donde sí, o sea, la gente se preocupa y se preocupa y piensan que preocupándose se están haciendo algo al respecto, ¿no? Nadie entiende que preocupándote o diciendo, puta, sí, no, está cabrón, es que no puede ser, es que está de la fregada. Ya con eso sienten que están contribuyendo. Sí. ¿No? Sí, pero aparte de eso también te lo enseñan. Te enseñan a... Yo en la maternidad lo hice muchísimo. Como, no estoy en mi casa, pero si siento culpa, me hace una buena mamá de que no esté en mi casa. Exacto. Y no sirve de absolutamente nada. Es lo mismo. O sea, el chiste es encontrar los hábitos que tienes, mentales, emocionales y demás, irlos o destruyendo o cambiando o aceptando. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué te ha hecho regresar a terapia últimamente? Tenía como dos cosas de las que me estaba obsesionando mucho, muy recurrentes en maternidad. O sea, que estaba muy como tratando todos los días de no repetir patrones que a mí no me gustaba en maternidad. Pero te estoy diciendo obsesivo, tipo, pensaba nueve veces al día, diez veces al día en... Esto lo estoy haciendo bien porque no estoy repitiendo el patrón. Esto lo sé, entonces dije, güey, esto no es normal. O sea, estabas obsesionada con no repetir un patrón. ¿De qué? ¿De tus papás? De mis papás. Ajá. O cosas que haya visto de maternidad que no me gustaban. Entonces, te fuiste al lado opuesto, donde ya te convertías como en esta persona con OCD de no repetir patrones. Sí, ok. O sea, y ni siquiera ya hacerlo físicamente, sino ya mentalmente. Si yo, mi hija me decía, ¿puedo pintar con esto? Y se manchaba yo, sí. Y ahí estaba pensando, qué bien, ya no estoy repitiendo el patrón de controlar ese tipo de cosas. Ah, pero... Entonces, noté, eso lo noté. Sí, sí. Y aparte estaba como, puta, qué hueva. Voy a tener que trabajar este pedo porque no es normal. Y yo sé que no es normal. Y no estoy en paz conmigo misma. Y voy a tener que trabajar, qué hueva. O sea, date cuenta que tienes que trabajar las cosas es de hueva. Sí, sí, sí. Porque entonces iba a terapia y, oh, qué hueva. Y, pero, dije, tengo que ir. ¿Y si no te descambias luego, luego? Sí, luego, luego. Ok. Pero es que es rascarle y luego cuando le rascas sale más mierda y es como, ay, aparte, oh, qué hueva. Sí, son como miles de capas que hay que trabajar de huevísima. Y la maternidad, ¿tú sientes que es un reto para ti? Porque hay dos tipos de mamás. Hay tipos de mamás que se les da súper natural y que incluso, o sea, pueden tener un hijo tras otro y que les sale. Obviamente siempre hay problemas y siempre hay rollos y no es nada fácil. Pero hay mamás que sí, de repente, las veces dices, está en su zona de confort. O sea, sí se le hace natural, sí tiene un chingo de paciencia, lo hace muy bien. Y hay mamás que yo me considero de ese otro momento. Que de verdad, o sea, la maternidad les pega en lo más profundo. Te detona todo. Te detona todo, te sale toda la mierda ahí. Todos los patrones, todo lo trabajado, todo. Que todo es así como de puta, ¿cómo le vamos para tener más paciencia? ¿Tú qué tipo de mamá eres? Yo creo que yo soy de las dos. Porque sí puede ser un mix de, por momentos, soy como, wow, soy la mejor mamá, güey. O sea, no, lo hice hoy, lo hice súper bien. Tuve paciencia todo el tiempo. Y hay días que digo, ya la traumé para siempre. Ya está. O sea, de aquí a terapia, seguro ya la traumé. Porque creo que no todos los días amaneces con paciencia. Y no todos los días amaneces con ganas de ser mamá. Y no todos los días. Y hay días que dices, hoy tengo muchísimas ganas como de convivir con mis hijos. Y esto está increíble. Para mí lo más importante de todo es ser honesta con mis hijos. De qué mamá estoy siendo en ese momento. O por lo menos de qué emoción estoy teniendo. O sea, ayer mi hija me dijo, me puedo meter a la, tenemos un arenero. ¿Me puedo meter al arenero? Y yo no. Y era porque a mí me daba hueva que se iba a ensuciar. Ya nos íbamos a ir en una hora. Todavía no, ya nos íbamos a ir. En una hora nos íbamos a ir. Y le iba a tener que cambiar y me daba hueva. Y le dije que no, porque a mí me daba hueva. Entonces empezó como, pero me quiero meter. Y estaba mi esposa ahí. Y me dijo, ¿por qué se meta? Y dije, pues sí que se meta. Y lloró. Y me dijo, es que me quiero meter. Le dije, tienes toda la razón, ya métete. Y después hablé con ella y le dije, estuvo súper mal que te haya hecho que no. Porque yo lo dije porque a mí me va a aflojar a cambiarte. Ay, qué padre. O sea, le dijiste la verdad. Es que si no, ellos van a pensar que ser mamá es ser perfecta todo el tiempo. Sí. O controlar todo el tiempo. Eso está increíble. O tener miedo, o tener lo que sea todo el tiempo. Entonces, si yo le digo, tengo muy poca facilidad, la estoy bañando. Y ya quiero que se duerma. Hace el momento, Lea, dices, ya, cabrón. O sea, ya me quiero ir a ver la tele y no pensar en ti. Y ya, ni un minuto más. Entonces, que cualquier cosa que haces te detona el, no, ya, no, quítate. No, ya, monta la piñama. No, ya, y tienes menos paciencia que nunca. Un día le grité y después le dije, estoy súper cansada. Tengo cero paciencia. No sé si me entiende, tiene tres. Le he enseñado que tener emociones fuertes está bien. Está bien. Es que qué bueno que les explicas las cosas así. Está increíble eso porque sí. O sea, yo también con Kai trato de explicarle todo como si fuera una persona adulta. Y no sabes lo bien que funciona. O sea, te entienden todo. Es que como los tratas, se portan. Sí. ¿No estás de acuerdo con eso? O sea, si los tratas como niñitos tontos que no entienden nada, pues así van a reaccionar. Pero cuando los tratas como personas súper inteligentes que tienen todo. Que también tienes que tener un límite. O sea, porque también tienes que pensar que no te van a entender como adultos. O sea, yo leí una frase que decía, no trates a los hijos que están haciendo algo mal como adultos con malas intenciones. Cierto. Exacto. O sea, te están diciendo una mentira y tú lo tratas como un adulto que te deja una mentira. Y no es un adulto que te deja una mentira. Es un niño que está aprendiendo a mentir. Que es parte del desarrollo. O sea, tengo amigas que les dicen como, no, decir mentiras es... Ya sabes, güey. Es parte del desarrollo químico de su cerebro aprender a decir mentiras. O sea, es un símbolo de inteligencia. Exacto. Entonces, más bien, ¿cómo le vas a hacer? O sea, mi hija ya me empezó a decir mentiras hace poco. Y yo lo vi como, ah, su primera mentira. Qué emoción. Yo lo vi más así. Está creciendo. Es inteligente. Sí. Entonces, se volteó y me dice, rompió una hoja de contra de un árbol que le digo que no arranques esas hojas. Y luego luego me dijo, yo no la arranqué, fue Sebastián, su hermana. Y yo, ¿y cómo le hizo Sebastián si está dormido allá arriba? ¿Cómo le hizo para arrancarla? Pues en lugar de regañarla le cuestiones. Ajá. Ah, ¿y cómo le hizo Sebastián si está allá arriba dormido? No, fue Sebastián. Y le digo, me puedes decir que fuiste tú y no te voy a regañar, pero no me tienes que decir mentiras. Ok, fui yo. Y yo, ok, nomás no lo hagas. Ok, y ya. Oye, ¿y qué se te hizo más difícil, el primer hijo o el segundo hijo? El primero. Sí, ¿verdad? Sí, por cierto. Pues no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. ¿Y qué es más fácil, ser mamá de uno o ser mamá de dos? Ser mamá de uno. O sea, depende. Físicamente ser mamá de uno. Emocionalmente, creo que ser mamá de dos es como, es que el segundo lo disfrutas más, porque ya no tienen los miedos del primero. Ya viste que no se te murió este, entonces fue como, ok, lo voy a como a, o sea, ya, te relajas muchísimo más. La mamá que le tocó al primero no va a ser la mamá que le va a tocar al segundo. Cien por ciento. Yo siento que la mamá del segundo está más padre que la del primero. Tú estás como que pensando, sí, 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 ¿no? O sea, ¿qué es lo que no, qué es lo que te mantiene como, híjole, no sé? Que fue tan ruda la maternidad, sobre todo al principio, pero sí el posparto se me hizo tan duro. ¿Te dio depresión posparto o ansiedad posparto? Me dio como una especie de depresión posparto que yo creo que tenía que ver muchísimo con la falta de sueño, porque realmente no dormí durante un año entero. ¿Pero no tenías alguien que te ayudara en la noche? Casi no tenía ayuda. O sea, menos de que vinieramos a México a trabajar o ahora sí, pero como pasamos casi, yo pasé sin trabajar como un año, año y medio, y todo el tiempo vivía en Estados Unidos, y en Estados Unidos no teníamos nadie de que nos ayudara. Entonces era todo el tiempo él o yo, y él trabajaba bastante. Entonces me lo echaba también bastante yo sola. Y el rencor que genera eso. Y sin mucha ayuda ni de la familia, ni de amigos, ni de nada, ni de nada. Entonces, o sea, no me lo volvería a echar sin ayuda, un segundo. O sea, ¿qué es lo que harías diferente? Es que ese es el problema. Yo me puse en ese lugar donde yo decía, no, como yo fui criada por mi nana, no voy a permitir que eso le suceda a mi hija. Como yo tenía el trauma. Ya. Porque a mí sí, como que a partir de los, no sé, de cierta edad, así fue como de toma, va la nana y los papás a trabajar y nadie te pela, ¿no? Entonces, de alguna manera crecí yo con el trauma de yo nunca le haré eso a mis hijos. Y no entendía yo el sentido de comunidad. Yo decía, no, pues yo soy la mamá y la mamá puede con todo y la mamá solita y así. Y de repente voy teniendo a mi hija y me voy dando cuenta de lo importante que es la comunidad, de lo importante que es la ayuda, de lo importante que es que alguien te ayude porque si no te vuelves loca y te conviertes en justo a la mamá que no quiere ser. Entonces, sí cometí ese error, fíjate. O sea, de no dejarme ayudar. Tu cultura. Los latinos somos muy de todos, todos criamos al hijo. Exacto. De todo mundo. Que así debería ser. O sea, me decía un amigo mío, me decías que a un niño lo deberían de cuidar como 30 personas. Sí. No, es que si no, o sea, sobre todo ahorita que ya evolucionó mucho más la sociedad, porque antes sí era mucho de que las mamás tenían que estar ahí y ya no trabajar y la mamá y la mamá y la mamá. Y yo también fui y lo hablé con mi esposo antes de casarme. O sea, yo no voy a ser ama de casa. Sí. Yo no voy a dejar de trabajar y yo no voy a permitir el... Bueno, pues de repente llegas tú y a veces lo cuidas y no. Esto es de 50 a 50. Sí. Y el chiste es que, bueno, cuando tú trabajas y yo trabajé menos, entonces sí, nos vamos turnando así. Pero cero va a ser de la mamá sabe absolutamente todo porque no. Y lo tienes que hablar antes. Caí también en el error de, ah, pues el papá de mi hija ya tuvo hijos antes, entonces él sabe más que yo. Entonces yo le hago caso a todo y yo no, mi opinión no tiene validez. Entonces, como que yo inconscientemente también me puse en ese lugar de, no, pues yo como soy novata y el otro como ya tuvo hijos, pues entonces lo que el otro diga, ¿no? Entonces imagínate, fatal. Entonces, claro que... Pero no quieres como reivindicarte, ¿eh? Sí. O sea, sí. Hay una parte de mí que dice, sí me gustaría tener otro hijo para reivindicar todos mis errores. Para vivirlo desde otro lugar, para vivirlo desde un lugar mucho más relajada, mucho más empoderada además, mucho más como de confiando en mí, confiando en que sí, ya sé, confiando en que, o sea, en mi intuición, en mi maternidad, que creo que soy súper buena mamá, nada más que a veces se ha sido muy dura conmigo misma. O sea, como que confiando más y disfrutándolo más, porque también en este rollo de ser ultra perfeccionista, me clavé durísimo en ser la mamá más consciente y la mamá más perfecta y no lo disfrutas cuando haces eso. Ni tus hijos. Exacto. Ni tus hijos. Entonces, sí, como que claro que me gustaría reivindicarme en algún momento, pero también estoy abierta a reivindicarme con la hija que ya tengo, o sea, de ir diciendo, ok, todos los días tengo una nueva oportunidad de disfrutarlo más, de relajarme más, de ser menos dura conmigo, etcétera. Pero más bien yo creo que sería reivindicarte al principio. Pero te voy a decir algo, con el segundo, de todas maneras, esa etapa es difícil. Sí, me imagino. O sea, con todo y sí. ¿Cómo le haces en posparto cuando no duermes, cuando te sientes en la fregada con otro niño chiquito ahí? Está cabrón. No entiendo. Yo, afortunadamente, tenía ayuda en la noche. Sí. En la noche, sobre todo. Ah, es que eso hace muchísima diferencia. No, toda. Es que el no dormir es lo que yo sé que a mí me deprimió. Está cabrón. El no dormir. No, claro. Sí. Es que si no tienes todo lo básico cumplido, como dormir y comer, ya. Y yo, sí, yo era así como lo último, la última prioridad era comer y no podía dormir. Entonces, imagínate. No, no. Fatal. Pero ¿te costaría trabajo saber que vas a tener hijo, bueno, supongo, no sé, con alguien más? O sea, ¿qué va a ser de otro papá? Para nada, porque todo ese rollo se me hace tan fácil, porque como yo lo viví, mis papás estuvieron juntos en sus veintes y luego los dos se separan y los dos empiezan a tener hijos por otros lados. Entonces, yo tengo dos hermanas de parte de mi mamá y luego mi papá tuvo tres hijos más con tres mujeres distintas. Entonces, yo veía a las novias de mi papá, al esposo de mi mamá. Entonces, como yo estuve en esa situación, para mí es muy natural. Claro. O sea, por eso para mí es tan natural que mi hija conviva con la novia de su papá y de verdad me parece increíble. Entonces, también yo digo, si yo llego a tener un hijo con alguna pareja en el futuro, también me parece como súper natural, como hasta bonito. Se me hace como que les da a los hijos mucha más amplitud en su criterio. Y aparte te llevas muy bien con todos tus hermanos, hermanas, hermanas. Sí, me llevo súper bien. Sí. O sea, eso también está padre. Claro. A pesar de que son mis medios hermanos, nos amamos y nos adoramos y son mis mejores amigos. O sea, mi hermana está aquí, Mitch, que la estarán escuchando en el podcast también. Es padrísima, es mi mejor amiga. Y también Badir, mi hermano, es súper amigo mío. Me llevo increíble con José Eduardo, me llevo increíble también. Con la que menos me llevo es con mi hermana chiquita, Kiara, que también es con la que menos conviví porque me salía que sea mi mamá más joven. Pero me encaen increíble todos. Yo, o sea, si sí quieres, yo creo que deberías. Un segundo. La neta. Yo creo que sí. Sí, o sea, es que si realmente es como algo que te gustaría volver a vivir, porque sí está cabrón al principio, de todas maneras. O sea, volver a empezar desde el embarazo. ¿Tú disfrutaste tu embarazo? Sí lo disfruté, fíjate. Yo me cagaron los dos. ¿En serio? O sea, es el peor estado para mí. ¿A poco? El peor. O sea, los primeros tres meses fueron un infierno, pero infierno así de que yo decía que es esto. Era como si estuviera cruda. Sí. La peor cruda de tu vida, que no se acaba nunca durante tres meses. 24-7, peor cruda de tu vida. O sea, es una cosa espantosa, ¿verdad? Sí. Los primeros meses no. ¿Ah, no? ¿Roges? No. A mí fue todo lo demás. Pasaron los tres meses y yo lo viví feliz. ¿Sí? ¿Eras de esas? ¿Sabes qué me pasó? Te voy a contar algo muy cagado. A mí el dolor físico me pone grave. Entonces, si yo estoy enferma, me siento mal, me duele algo, bye el buen humor. A Dios, mi personalidad, me convierto como en un monstruo. O sea, si no duermo o si no me siento bien físicamente, me convierto como en un monstruito nefasto del pésimo humor. Eso me pasó los primeros tres meses. Ya que se quita eso, como que volví a la vida y dije, wow, y esto. Y luego, no sé si te pasó a ti, pero había momentos en los que yo sentía como si yo estuviera siendo poseída por la personalidad de mi bebé, lo cual después lo corroboré. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero no son tus ondas esas raras del universo? No sé, no sé por qué. Puede ser, me lo puedo estar inventando. Pero a lo que voy es, a partir como del quinto, sexto mes, me empecé a poner como de un humor muy buena onda y me empezaban a dar unos ataques de risa por todo, pero además era una risa que no era ni siquiera tan mía. Era una risa como carcajadas, muy cagado, y de todo me reía, o sea, todo me daba risa. Y yo decía, esto no soy yo, ¿por qué me da risa esto? Es una estupidez, pero me está dando risa, pero entonces me reía. Y de repente dije, o sea, siento que no soy yo, es como si fuera otra persona que está como adentro de mí. Y decía, ah, bueno, pero estoy embarazada en una de esas, es mi propia hija que está dentro de mí, que se está riendo a través de mí. Y luego me pasó que cuando nace Kai, y a lo largo de que va creciendo Kai, Kai es súper risueña, de todo se ríe, y tiene una risa como de carcajadas, muy chistosa, como que se ríe muy a carcajadas. Y se parecía mucho a esa risa, entonces yo decía, se me hace que sí, o sea, que sí como que te... ¿Sí? Hay algo ahí de su personalidad que te vibra. A mí sí me pasó, y me pasaba también que yo, a mí me gusta meditar de repente y estar como súper tranquila, y mientras estuve embarazada, yo estaba, pero así de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sea, con la mente a todo lo que da, o sea, quería meditar, y era, no puedo, no puedo, me daba ansiedad. O sea, como que necesitaba moverme, me daba, me dio muchísima hiperactividad. Y mi hija es la persona más energética, ¿no? Pues sí puede ser. O sea, eso se me hizo rarísimo, que dije, o sea, hubo muchas cosas en ese embarazo que no eran mi personalidad, y que se parecen mucho a lo que hoy es mi hija. Pues sí puede ser, o sea, al final, o sea, te secuestran el cuerpo, te secuestran todo. Entonces, puede ser que te hayan secuestrado la cabeza también, el sentimiento del humor. Puede ser. A mí, a mí lo que me pasó fue que me dio pubitis, que creo que en el sentido médico se llama pubalgia. ¿Se te inflamó ahí? No. Entonces. Sí suena como si me inflamó la vagina, no fue eso. Sí, exacto. Es como generas una hormona que se llama relaxina, para que los músculos se te vayan relajando, para que se vaya abriendo la cadera. Y yo generé demasiada relaxina. Entonces, se me movía la cadera, y haz de cuenta que es como si te hubieran una patada en los huevos durante seis meses, o en el hueso del pubis. O sea, ¿te dolía todo el tiempo? Todo el tiempo. Caminaba, me dolía, me movía así en la noche, hacía de esto, de aquí para acá, pero dolor de, así, los dos embarazos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Todo el embarazo? Durante el primer embarazo, a partir de los tres meses, y el segundo embarazo a partir de los cuatro. ¿Qué? Todo el tiempo. ¿Hasta que nacieron? Nacieron, se me quitó. ¿Y eso fue el motivo por el cual estuviste? Pues es que no. ¿Te cagó el embarazo? Pues sí, porque no podía caminar, no podía correr, no podía hacer ejercicio, no podía dormir, no me podía sentar. O sea, sentarme me dolía, porque como que me sentaba en los huesos. ¿Qué terror? Pues de mal humor. De mal humor. Y cuida a otra, a una chiquita, mientras estás embarazada. No, bye. Así, bye. Bye. Entonces, no lo disfruté nada. Y aparte, me chocaba que no podía, o sea, ya llega un momento donde ya no puedes respirar, porque el bebé ya está hasta acá arriba. Sí. No podía comer de todo. O sea, no puedes comer sushi, no puedes tomar, no puedes hacer un chingo de cosas. Es horrible. ¿Qué fue? O sea, a mí las mujeres que me dicen, es que es el mejor estado en el que he estado, digo, pero pues, ¿cómo estabas antes? Que ese es tu mejor estado, güey. O sea, no manes. A muchas se les hinchan los pies, la cara siempre se me hinchó, las chichis así. Pues, güey, yo subí 25 kilos. ¡Cállate! ¡25! Pero no se te notaba. Claro que se me notaba, nada más que no me mostraba al público. ¿Por qué? Muéstrate. Me daba pena. Fíjate que sí, sí me di cuenta. Según yo, yo era como muy de, ay, sí, X. O sea, la belleza no importa tanto. Lo que importa es cómo piensas, lo de adentro, no sé qué, ¿no? Y fíjate que me di cuenta de cuando me pasó eso y que subí 25 kilos y que no me sentía cómoda conmigo misma ni con mi cuerpo. Como que dije, guau, o sea, tengo mucha más seguridad puesta ahí de lo que yo me, de lo que yo sabía, de lo que yo imaginaba. El embarazo te enfrenta muchísimo a cosas físicas porque, además, todo es culpa de las redes sociales y de las viejas que suben sus fotos perfectas de embarazo que dices, güey. Además, ¿con qué sentido? O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué? Para sentirse bien ellas. Para que les den like y que digan, guau, estás increíble, estás increíble. Entonces, chance, ellas tienen una inseguridad que necesitan quitar con esos. Pero no se dan cuenta de la cantidad de mujeres que están deprimiendo cuando hacen eso. Ahora, tú subes fotos en bikini, güey, ahorita, que digo, ¿cómo chingados le tocó así el cuerpo, güey, después del embarazo? O sea, yo estoy viendo a tus chichis levemente ahorita porque decidiste poner esa camisa. Y digo, ¿por qué le quedaron así? A mí me quedaron como si tuviera yo dos escrotos en el pecho, güey. O sea, tengo piel, tengo piel sin querer unos pezones. ¿Cómo te quedaron así? ¿Diste pecho? Sí, sí, día de hoy. ¿Cómo te quedaron así? ¿Hasta los dos años? Pues no. Yo me quiero operar porque ya es como... Te voy a decir algo. Sí tuve una operación desde cuando estaba más chiquita, como a los 20 años. ¿De chichis? Sí. Y eso me ayudó. Ah, trampas. Sí, eso ayuda. Yo no he tenido nada de operaciones y si es como... Pero, pues, o sea, mira, hay gente que dice que están pro eso y hay gente que dice que están en contra de eso. ¿Pro operaciones? Sí. Yo digo que te hagas lo que te dé la gana mientras... Te hagas, exacto. Yo sí me quiero operar eventualmente y lo voy a decir públicamente que en algún momento me voy a operar porque... No quieres calcetines. No quiero calcetines. No quiero saber qué tan frío está el piso con chichis, ¿sabes? Es como, güey. No, no están tan mal, pero sí están, o sea, sí no están como antes. Ya es piel aguada. Sí. Es piel aguada. Entonces, sí quiero... Del mismo tamaño porque aparte no me gusta tener chichis grandes. De hecho, en el embarazo me costó mucho trabajo porque no tenía ropa para... Que eso es lo que yo... O sea, cuando yo tenía 20 años yo dije, yo quiero nada más, o sea, lo más... Chiquito. Chiquito que exista en la vida. Sí, pero en su lugar. Exacto. Que no tengas que poner brasier si no quieres. Que te puedas poner una camisa escotada si no quieres. Eso era lo que a mí me traumaba. Que yo decía, quiero no tener que usar brasier. Seguir plana, pero sin tener que usar brasier. Exacto. Yo quiero... Eso era lo que yo quería. Antes podía hacer eso sin haberme operado y ahora no puedo. O sea, ahora tengo camisas así que me quiero poner. Que digo, güey, mejor no. Mejor no lo vamos a hacer. Pero fíjate, a mí me costó dos años. Dos años bajar. O sea, no es rápido. No, es que aparte de cada cuerpo funciona distinto. Yo tengo metabolismo de colibrí, entonces yo bajé así. O sea, en chinga. Pero la piel, después de dos hijos, no es la misma. Pero a ver, ¿por qué me estás buleando? O sea, que es lo que te... Ah, las chichis es lo que te traumaba. Ajá, ajá. ¿Qué dices? A ver, subes tu cuerpo perfecto ahorita ya con un hijo y hay mujeres que van a decir, güey, yo tengo un hijo y yo no quedé así. Sí. O sea, ¿qué de lo que subes no es real? Quiero saber. ¿Qué de lo que subo no es real? O sea, es decir, ¿qué esconde? Porque hay mujeres, y yo lo he aprendido de algunas amigas actrices, que se paran de cierta forma, que hacen que entonces la pompa se les suba más. Esa es una gran pregunta. Fíjate que las últimas fotos que subí en bikini de cuando estuve en Costa Rica y eso, 100% son reales porque no me gusta ponerles Photoshop ni ponerles filtros ni nada. Pero sí te voy a decir que hay trucos. Todos los días, durante dos semanas, sin parar. Claro. Pero así de que todos los días me ponía el sol 15 minutos al día. La verdad es que no me gusta usar bloqueador con químicos. Entonces, prefiero no exponerme al sol que ponerme bloqueador con químicos. Entonces, nada más me expongo 15 minutos sin bloqueador para que agarre bien color. Ajá. Y no te pones roja, ¿no? No, fíjate que no. Es que yo soy de las de chile de perro. Sí, pero si lo haces poquito de tiempo, no te pones roja. Sí me pongo bloqueador en la cara. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Sí, porque ahorita estoy bronceada. A mí no me da del sol desde que empezó la pandemia. Sí, o sea, ve esto. De amor. No, ve, ve, ve. Bueno, es que también yo tengo como ocho colores diferentes porque aquí no me da, pero aquí sí me da, pero aquí sí hace, exacto. Pero entonces te digo. Eso ayuda. Estar bronceado hace que tu cuerpo se vea mucho mejor que cuando estás blanco, ¿no? Sí. Ese es el primer truco. Otro truco es que sí empecé a hacer ejercicio. O sea, sí me di cuenta que simplemente hacer 20 minutos de cardio todos los días, o sea, correr o algo que tuviera que ver con cardio, era lo que me mantenía el cuerpo como fit. Apertado. Y yo soy bien huevona porque como soy flaca y como siempre he tenido buen cuerpo relativamente por la genética, porque la verdad es que gracias a mis papás sí soy como delgadita, yo era la más huevona para el ejercicio. Entonces, yo era de esas flacas aguadas. Entonces, tengo un chingo de celulitis cuando no corro y en cuanto empiezo a correr o empiezo a hacer cardio 20 minutos, se me quita la celulitis. Es que yo sí quiero que la gente entienda que la genética es súper importante. Sí, es súper importante. Porque yo también tengo muy buena genética, la verdad. Mi papá es muy flaquito, mi mamá también, entonces yo era de eso, la familia y mi papá también, entonces yo sí también, pero yo siempre sí he hecho ejercicio por salud mental. No. Pero yo sí quiero, o sea, yo nunca subo fotos en bikini, mucho menos porque no confío en la gente. Pero yo quiero que sepan que tengo un cuerpazo. Pero abajo de esto, uf, no. Además de los dos escratos que tengo que arribar, no. Yo no me gusta subir fotos en bikini porque no me gusta, porque no tengo esa personalidad. No he ido mucho a la playa como para, o sea, porque sería como en mi propia casa ponerme bikini para tomarme una foto. Ya sabes como qué hace Sofía en bikini en su casa en la Ciudad de México. Entonces, tal vez si voy a una playa, sí me animo mucho más, pero en la vida normal no. Entonces, yo la piel, o sea, para que las mujeres que están allá afuera sepan, la piel, si no se les regresó a su estado normal, es normal. O sea, yo tengo, me voy a desnudar. Sí, desnúdate. No me salieron estrías, a ti te salieron estrías. No, no me salieron. A mí tampoco, es muy afortunado. No, espérate, sí me salieron. ¿Sabes dónde me salieron? En las chichis. Ah, sí, ya digo. O sea, aquí sí me salieron, ¿ya viste? A mí también en las chichis. Aquí están. Y esas me salieron, literal, de un día para otro. O sea, de que me dormí un día no estaban, y me desperté, y al otro día sí estaban. A mí me salió una después del parto, que yo no sabía que eso pasaba. Es que ese es el punto. Nos salen muy cerca de cuando vamos a parir, y después de que parimos. A mí las estrías en las chichis me salieron al día después de que parí. Literal, parí, me veo en el espejo y digo, no puede ser que me salió en las estrías. Sí. Y me salieron dos en las piernas, o sea, como unas aquí en las piernas y unas aquí. Y en la panza, ¿no? Y fue después de parir. Ajá. Sí. Y entonces eso es lo que, pero te voy a explicar por qué. Yo ya tengo el pantalón desabrochado. Yo me eché crema en la panza todos los días, desde los tres meses hasta el final. Yo también. Y nunca me eché crema ni en las chichis, ni en las piernas. Entonces. Es que esas no las consideras. Exacto, no lo consideras. Entonces, te tienes que encremar el cuerpo entero para que no te salgan las estrías. Pero te voy a decir algo. Hay gente que se encrema el cuerpo entero y aún así le salen, porque también. O sea, yo tengo muchísimas. Muéstranos. O sea, yo no tengo estrías. No me salieron estrías. ¿Qué te salió? ¿Cómo le hacemos? Nada. O sea, sientes que se te aguardó la panza. Mira, aquí están mis canciones de viejita. Esto. Sí. Esto no regresa. Cuando yo me siento también se me hace como padecita aguadita. Ajá. Que esto no existía antes. Exactamente. O sea, esta aguadecita. Exactamente. Que cuando estoy parada no se nota. No se nota. Pero si te sientas se hace como celulosa. O si te pones pantalones así, que te hacen esto en la piel. Sí. Esto. Se hace como de viejita. Exactamente. Sí. No, eso yo también, a mí también me quedó eso. Entonces, nada más que sepa la gente allá afuera. Sí. Que lo que ven en las fotos no es real. ¿Por qué? Porque es o estás muy bronceada o estás para cierta forma. Y ojo. O sea, yo soy de las que se levanta con un vientre plano. Ajá. Y en la tarde ya. Y se duerme como con tres meses de embarazo. O sea, se me inflama el vientre todos los días. O sea, todas las tardes. Me tengo que tomar una foto en la mañana porque en la tarde ya estoy panzoncita. Entonces, que eso también lo entiendan. O sea, que luego hay muchas veces que el cuerpo nos cambia en un solo día de que se te inflama. O estás doblando, te está bajando. Te subiste a un avión. Sí, me está bajando seme inflama. Si dejo de hacer ejercicio tres días, se me empieza a hacer la celulitis otra vez. Pregúntale a Mitch. ¿Verdad, Mitch? Sí. Pero ¿quieres que te enseñe? A ver, tú sigue en lo que te voy a buscar en la foto. ¿A ti te encantaría qué? Que nos recordemos constantemente que lo que estás viendo no es verdad. Cien por ciento. Ni lo que pongo yo tampoco. Bueno, generalmente lo que pongo yo sí es porque yo casi siempre salgo sin maquillaje. O sea, yo para esto me maquillé muy poco. Ajá. Y casi siempre salgo como soy porque no quiero que allá afuera lo vean distinto. Porque yo no quiero que mi hija crezca con tantas mentiras. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo peor es que mi hija me dice, me maquillo y me dice, ay, mamá, te ves muy bien, quédate así. ¿En serio? No te laves la cara, quédate así. Te celebra el maquillaje. Tiene tres años, o sea. La mía también, ¿eh? Está cabrón. Está cabrón. Y ella no ve redes sociales ni nada ahí. Pero está cabrón como es un poquito también la, perdón que esté con el celular, nada más quiero encontrarle algo porque dice que no se me notaba y quiero demostrarle, ya, aquí está, ya. A ver. Tengo una donde se me ve la celulitis en el brazo. Quiero que veas eso. ¿Tiene celulitis en el brazo? Sí. Ahorita no, pero cuando tenía esos 25 kilos, sí. 25 kilos sí es un chingo. Mira, aquí está. Órale. Eso sí la veas. Pero aquí estás embarazada. No. Ahí estoy cinco meses después de que di a luz. Guau. ¿Vo a darles un? Sí. Cinco meses. Pero de todas maneras tienes cuadritos, güey. ¿Cómo chingados le hiciste? Para tener todo eso y cuadritos. ¿Me explicas? Sí, les vamos a mostrar la foto en la pantalla. Guau, no, sí se te nota. Sí. Pero te ves muy bien de todas maneras. Sabrosa. ¿Qué pedo con la genética? Sí, eso está cañón, ¿verdad? Se me marca mucho la línea de los cuadritos sin que haga nada. Gracias, papá. Gracias, mamá. Y ya, te quería enseñar la de la celulitis en el brazo, pero no la encuentro. Aquí está. ¿Y ahí te sentías mal contigo misma? Mira, la verdad, sí. Digamos que yo no te reconocería. Exacto. Si ves esa foto de espaldas. Si veo esa foto. Verdad que no me reconoces. No te reconoces. Tristemente sí me sentía mal. Fíjate que es algo interesante porque había una sensación en mi cerebro que decía, no me quiero tomar fotos porque qué tal si así me quedo. Y te daba ansiedad. Me daba ansiedad y borraba todas las fotos donde me veía mal porque yo decía, no, es que esa es mi realidad y bórralas, ¿no? Tómame unas donde me va bonitas, donde no se me note tanto que estoy llenita, donde no se me noten tanto las manchas. Entonces, como que ni siquiera me tomé fotos, ni siquiera tengo recuerdos de eso. ¿Y a qué le adjudicas como toda esa ansiedad? O sea, ¿es algo que te enseñaron o es algo que aprendiste de la sociedad o que te enseñaron de chiquita? O sea, ¿en tu casa se hablaba mucho del cuerpo? Sí, sí tuve como gente a mi alrededor desde chica que tenía ciertas fobias y que tenía ciertas obsesiones con la belleza. Mi mamá era obsesiva de la belleza, obsesiva de que fuéramos delgaditas, bonitas, se maquillaba perfecto, no podía salir a la calle sin maquillaje y ese tipo de cosas. Lo cual yo pensé que yo no lo había heredado y que yo era al contrario, rebelde y que yo era de las que iba en la prepa y yo no me voy a maquillar, sin maquillaje es mejor y no me tengo por qué arreglar tanto. Se te mete. Pero ya que me embaracé y me empezó a pasar todo eso y ya que digo, no, ahora sí ya estoy grande, ya soy señora, ya no soy una chavita, me empezó a pegar todo eso que en mi infancia sí viví. O sea, me empezó a pegar todas las ideas de mi mamá de te tienes que ver bien, te tienes que ver delgadita, bonita. Mi papá también tiene un poquito de eso. Entonces como que también me decía, hija, no comas tanto porque ya sabes. Entonces como que sí se me, fíjate que sí. O sea, sí fue un rollo inconsciente que se me quedó ahí, que yo pensé que no me había afectado y sí me afectó. No, claro, a mí también. Yo también en mi infancia vi muchas de esas cosas. O sea, en mi casa o en casa de mis abuelos no era, a ver, vamos a comer esta carne con esto, era cómete la proteína, tómate la vitamina C, que era el jugo de naranja. O sea, la comida era para sobrevivir, no para disfrutar. Sí. Y sí, todo ese ejercicio y todo, o sea, y lo que escuchas de chiquito se te queda pegado, cabrón. Totalmente. O sea, yo estoy tratando de ser muy cuidadosa con eso y decirle a mi esposo también, como ser muy cuidadosa con lo que dice alrededor de tu hija y de tu hijo. Porque si volteas y dices, ay, mira, esa está gorda y tu hija te oye, entonces ella va a asumir, ok, entonces, ¿gordo o no? Ya sé. Pero desde los abuelos también. Sí. Aunque sean cosas de ellos mismos que se como, ay, ya, estoy comiendo mucho, voy a engordar. Entonces, ¿tu hija oye eso? Sí. Entonces se mete el, ah, ok, entonces comer mucho y engordar no está bien. Te digo que es lo que más me afectó también, la crítica de la gente. O sea. Te criticaron mucho cuando subiste de peso. Sí, sí. Imagínate. Culero. No, espérate. Imagínate que ni siquiera subía fotos mías donde se notara la subida de peso. Subía fotos donde como medio de perfil o donde ni siquiera se notaba el peso. Y aún así me llegaban a decir, uy, ya, ya, ya cambió, ya, ya no es la misma de antes. ¿Por qué desde que se vuelven mamás como que se aseñoran, como que se afean o como que engordan o como que no sé qué, o se descuidan? O sea, empezaban a decirme todo eso de por qué, ya no te, por qué te descuidaste. Te van a dejar por descuidada. A mí lo que me dijeron de esas cosas, porque a mí también me ha hecho esas cosas, es que si te afectan tanto es porque en el fondo las crees. Totalmente. O sea, a mí si alguien me dice como, es pésima comediante, ya no da risa, es no sé qué, me afecta porque hay una parte en mí muy insegura que dice, chance sí, chance sí, chance no su chistosa, chance ya se acabó. O a mí también me ha dicho lo de la maternidad, que me caga que digan, porque desde que se vuelven mamás es como, ni termines esa frase. Exacto. O sea. Sí. Entonces, o que te dicen, es que ya te ves más grande, pues sí, pendejo, porque pasó el tiempo y estoy más grande. O sea, el... Que eso es lo que más nos afecta, o sea, cuando nos dicen comentarios que nosotras mismas pensamos y que nada más lo refuerzan, es como de, uff. Sí. ¿No? O sea, si de repente alguien dice como, qué mala, Sofía es una mala persona, no me afecta porque yo nunca he pensado que soy una mala persona. Exacto. Entonces, si te está afectando, lo que tienes que hacer es, uno, tratar de dejar de controlar lo que vayan a decir, porque es incontrolable. Sí, total. Y no lo puedes controlar ni con lo que subes, ni con los filtros, ni con nada, no lo puedes controlar. En vez de pensar en, o sea, la mente humana se detona por dos cosas, el ser humano, por miedo o por curiosidad. Siempre. Y está en nuestro ADN y así es. Y si empiezas a ver, en vez del miedo, la curiosidad, hasta curiosidad de por qué te da miedo. O sea, si tú lo dejas de ver como, puta, qué culera es la gente que está hablando de eso, o sea, por qué la sociedad es así. Y en vez de pensarlo así, lo piensas como, con curiosidad, ¿por qué me estará afectando tanto? No un chance tiene razón, sino un, o el miedo de, puta, ya, no. Es, ¿por qué me estará afectando tanto que digan esto? ¿De dónde viene? Ajá, con curiosidad. Ajá, ajá. ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, si tengo en alguno, alguno de mis amigos comediantes está en algún lugar, o teniendo algún momento de su carrera donde me da envidia, digo, puta madre, güey, o sea, no. En vez de verlo así, de verlo primero juzgando mi envidia porque yo no quiero ser esa persona, y veo como, güey, qué malo, o sea, es tu amigo, ¿no, mami? Ya sabes. Lo veo como, ¿por qué te está dando envidia? O sea, ¿qué está pasando ahí? Ajá. Y entonces te sientas a pensar, ¿por qué te está dando envidia? Y dices, ah, ok, y ya, se te va. ¿A ti, por ejemplo, qué sientes que te detonan esas emociones? Es, eh, no, que a todos nos cagan, como la envidia, como el, o sea, ¿a ti qué te detona eso? A mí lo primero que me detona es vergüenza de sentirlas, es lo primero que me detona, como qué oso que soy esta persona, qué oso. Y eso te mete en un hoyo terrible, porque entonces es como, no se te va, porque también hay el, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado leve. ¿Hacia qué cosas? Hacia todo. Ok. Es trastorno obsesivo compulsivo, o sea, es más mental que otra cosa, no es tanto físico de, pero es más mental. Entonces, si yo de repente pienso como, puto, estoy teniendo envidia, qué hueva, o sea, qué mal, y entro en la vergüenza, el trastorno es como, uy, súper, y se agarra de ahí, y entonces entro en un, en una espiral de vergüenza y de, ya me fui hasta mi infancia, o sea, ya, y no te suelta. Sí. Entonces, yo lo que hago, digo, va, órale, va, güey, nos vamos a meter, órale, va, y me siento y lo siento. Digo, va, ah, nos vamos a, órale, órale, se pone este, así está el pedo, órale, va, entonces me siento y siento la vergüenza. Ok. Y le quitas poder, porque ya no está divertido para el trastorno, como, no, pues si ya te diste cuenta ya. O sea, cuando lo confrontas y te sientas a ponerle atención. Y lo ves, le quitas todo el poder. Ok. Porque al final, una de las, como, estrategias mentales o una herramienta mental que también me enseñaron a hacer es, tú piensa en todas las emociones y pensamientos y todo, es como un tren. Ajá. Y tú estás parada en la plataforma. Sí. Esperando el tren. Sí. Entonces, si tú ves el tren de la vergüenza venir, y está enfrente de ti, te subes o no te subes. Si te subes, quiere decir que entonces empezaste, qué vergüenza tener esas emociones, es mi amigo, ¿por qué siento así? Es que siempre pasa lo mismo. Sí. Es que, ¿por qué no te puedes así? Ya te subiste. Y ya te llevo. Y ya te llevo. Sí. Afortunadamente te puedes bajar. Ajá. Si lo ves y dices, ya vi todo lo que hay en ese vagón, no, no es lo mío, gracias. Y lo ves irse, ya no te subiste y ya le quitaste el poder. Eso es ver, ver. Ahí viene, ya lo vi, ya vi que hay ahí adentro, no, gracias, lo quitas. Yo soy súper visual. Entonces, a mí me sirve hasta visualizarlo. Porque si no lo ves, es como que te agarra, ¿no? O sea, si no lo ves, es como alguien te sube. Sí. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con esas emociones. O sea, primero vergüenza y después, ya que las acepto, ya que las veo, ya que digo, todos los seres humanos tenemos esas emociones y está bien. Está bien, Sentí, nada más ve de dónde vienen y ya está. O sea, sí llego a subirme, pero me tardo menos en decir, no, no, esta no era mi parada, güey. Y ya, ¿tú qué haces? Como que sí trato de observar mis pensamientos disociándome. O sea, no identificándome con ellos. Como que sí entiendo que yo soy la observadora de lo que está pasando. Más, no me está pasando a mí. ¿Sí me explicó? Entonces, si estoy como en una situación crítica, realmente logro el salirme como de mí misma, como del cuerpo. Digo, obviamente no estás del cuerpo, me refiero como te sales como del... Te ves sintiéndolo. Exacto. Te ves sintiéndolo, te ves pensando lo que estás pensando, etcétera. Y el como separarte hace que lo veas en un lugar mucho más objetivo y entender además que eres el observador más que al que le está pasando, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante. Todas estas son herramientas de terapia, chavos. Sí. Vayan a terapia. O sea, yo no amanecí un día así de brillante. No, claro que no. Cero, yo tampoco. Son años, son años. Sí, sí, sí está cabrón que si no tienes estas herramientas, entiendes por qué luego la gente... Hace tanta pendejada. Exacto. Una cosa es una emoción y otra cosa ya es escalar la emoción. Y el escalar la emoción es lo que te hace gritar, pegar, matar. Claro. O sea, hacer cosas que... Es que yo sí creo en ese dicho que dice que no hay gente mala, hay gente inconsciente e ignorante. Alguien que es consciente y que tiene estos conocimientos, ni aunque fueran malos, serían malos, porque ya saben que su maldad se les va a regresar y se te regresa por miles de maneras. Ya ni lo haces, no porque no quieras, ya hasta por conveniencia. Porque sabes que no te conviene hacer pendejadas o que no te conviene hacer cosas malas porque en el fondo te estás nada más lastimando a ti, pero eso no lo aprendes hasta que vas a terapia. Claro. No, y muchas cosas te las enseñaron. O sea, también puedes desaprender, que desaprender se me hacen las herramientas más importantes de la vida porque desaprendes lo que te enseña la sociedad, lo que te enseñan tus amigos, porque tenemos dos educaciones. Una es la de tu casa y otra es la que aprendes en la escuela. Entonces, por más... O sea, yo por más que quiera evitar que mi hija escuche que el cuerpo eres bonita siempre y que en su casa siempre va a haber amor, lo que tú quieras, va a salir a una escuela donde la que le va a tocar a ella no sé qué tan grave va a estar porque ahorita las redes sociales para las niñas, para las chavitas está terrible. O sea, yo agradezco infinitamente que no me tocó TikTok porque yo sería la de 14 años sin chichis además. No. Las de 14 años de ahorita que ya aparecen de 25, yo sería la que está tratando de ser sexy que nunca le va a salir haciendo como tin, 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 así. Y no me hubiera salido, afortunadamente, no sé qué mundo le va a tocar a mi hija, pero por más que yo trate de protegerla, va a salir y va a haber alguien... O sea, el otro día le pegaron una fiesta. No. Y como me tuve yo que contener para no matar a esa niña, dije, guau, un día voy a acabar en la cárcel. O sea, si le vuelven a pegar a mi hija, voy a acabar en la cárcel. Porque le pegan y tú, se te prende todo. Sí, no me imagino. Sí, no. Entonces, ¿cómo le explicas? O sea, yo lo que le quería decir es, pégale, regreso, dale un putazo en la cara, me vale mal. Pues no puedes, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo le dije, cuando te hagan eso, empuja y vete. O sea, quita y vete. Sí. Empújala y vete. Y me dice, no mamá, no está bien empujar. Y yo, no. No, yo también, o sea, cuando he tenido que lidiar con esas cosas, trato de hacerlo con ella cuando ella me pega a mí. Porque está en la edad en la que me pega y en la que no le gusta algo, no me gusta y me pega, ¿no? Yo trato como de ponerle el ejemplo con ella misma. Entonces, si ella me pega, agarro y le digo, no me gusta que me pegues, lo que me acabas de hacer me duele y si me vuelves a pegar, me voy a tener que ir para protegerme. Y se lo repito como mantra, ¿no? Así como de, no me gusta, me duele y si me sigues pegando, me voy a ir para protegerme. Y entonces le dije, ¿qué le vas a tener que decir a tus amigos si te pegan? Porque si me ha dicho, ay, fue lento, me pego en la escuela. ¿Y qué le dijiste? Nada, lloré. Y yo, ¿qué te digo yo? Tienes que decir, no me gusta, esto que me estás haciendo me dolió y si lo haces me voy a ir para protegerme, ¿no? Entonces. Yo creo que le tienes que decir, que le diga, no me gusta y que se vaya. Exacto. Porque ese niño no va a tener la paciencia para escuchar. Sí, o sea, no si lo vuelves a hacer, pero simplemente es, no me gusta. No me gusta, bye. Bye. Bye, exactamente. Y si va atrás de ti, entonces te volteas y le pegas. Porque, ¿sabes qué? Sí. O sea, también tienes que enseñarlos a defenderse. Sí. O sea, ni modo. Sí. Yo nunca llegué a pegar. A mí una vez en primaria. Si te persiguen, esperas. Si te persiguen, te volteas y lo empujas. Sí. O si te persiguen, lo que sea. Sí. O sea, yo ayer que estaba con ella en el Parque México, que había muchísima gente, era domingo y había muchísima gente. Y ella corría y te da el, wey, se va a perder. Sí. O sea, algo va a pasar. Entonces la paré y le dije, si te pierdes, ¿qué tienes que hacer? Que esta conversación la debía haber tenido antes de ir al parque, pero dije, se me olvidó tenerla. Sí. ¿Qué tienes que hacer si te pierdes? Tienes que quedarte donde estás, gritar mamá y buscar una familia. Porque las familias son las que más se van a ayudar. Sí. Busca una mamá con sus hijos. Sí. Las mamás siempre te van a ayudar. Sí. Entonces le dije, repíteme, ¿qué tienes que hacer? Gritar mamá. Y se fue corriendo y yo, no. ¡No! Pero eso se lo va a tener que estar repitiendo constantemente. Es que está cabrón. O sea, a mí lo que se me hace más difícil es, tú y yo ya tenemos terapia y de todas maneras la cagamos. Y de todas maneras se nos siguen escalando las emociones. Sí. De todas maneras. Imagínate la gente que no. No. Y explícale a tu hija. O ayúdale a... Está muy difícil. O sea, la responsabilidad de educar a alguien me parece de lo más difícil que hay. Lo más cabrón que hay. Es lo más. Ahí es cuando te das cuenta que por eso el mundo está como está. Porque ni siquiera las que vamos a terapia sabemos cómo hacerle. Exacto. O sea, yo lo único que quiero es no tener hijos de puta allá afuera. Sí. O sea, gente que es como... Sí. O sea, yo no quiero que nunca mis hijos sean los que... Es que no lo quiero invitar, mamá, porque... Es un culero. Ajá. Yo no quiero tener esos culeros. Yo tampoco quiero. Es lo único que no quiero. Ya. Yo también. Y además mi hija está en la edad en la que... Es culera. Es culerita. Entonces... Porque es justo esa edad en donde hacen berrinches, donde se ponen al pedo, donde... No, y te dicen todo. Sí. Donde no hay filtro, donde te dicen todo lo que piensan, donde se ponen... Además, lo que a mí sí... O sea, es un arma de doble filo porque me encanta que mi hija tenga un carácter fuerte, empoderado, así como... Pero también como mamá, puta, te toca... Sí, quieres a alguien que esté más controladito, con menos... Sí, yo también soy así. Pero siempre que hago eso, me acuerdo de mí misma y dije, ok, no quiero que mi hija sea como yo era a esa edad. ¿Cómo eras a esa edad? Porque yo... A mí me reprimieron durísimo. A mí era así como de, ah, vas a gritarte. Entonces dije, bueno, qué bueno, porque yo sí crecía como de... O sea, me reprimieron, me reprimieron, me reprimieron, hasta que terminé siendo así un ratoncito de, mejor no digo nada para que nadie me lastime y nadie me haga nada, ni nadie me grite, ni me regañen, ¿no? Entonces, me gusta ver a mi hija que tiene los huevotes, pero así de decir todo. Sí, yo fui igual. Pero si de repente caigo así de, ay, no, pero no quiero tener a la hija. He creado un monstruo. Exacto. Entonces sí es como ver dónde está el balance. Ya sé. Y no, y aparte, todo es pasajero. O sea, esa edad donde te pega o esa edad donde todo te dice sin filtro, es pasajero de todas maneras. O sea, eventualmente espero, porque mi hija luego sí dice unas cosas que digo, güey. Sí, ya sé. A ver, y dime, ¿qué es lo que más te da miedo? ¿Qué es lo que más te da miedo en la vida? Para terminar esta plática. Físicamente, caer. Aventarme cosas. O sea, para caídas, olvídenlo. Ok. Mi papá fue clavadista. Ajá. Me parece un psycho. Lo que más me da miedo es, yo creo, arrepentirme de algo. Ajá. O sea, el arrepentimiento me parece una emoción muy difícil de quitar. Una mala decisión. Una decisión no tomada. No hacer algo por alguna razón. Ajá. Hacer algo y cagarla. O sea, el arrepentimiento me parece una emoción muy difícil de manejar. Ajá. O sea, cuando vi lo de Will Smith, por ejemplo. Ya. Después de que, en algún punto me puse en sus zapatos ya de después. Porque todos estamos a esto de volvernos locos, como lo pasó a él. 100%. A esto. Todos somos Will Smith, podemos llegar a serlo en cualquier momento. Pero no, pero todos podemos llegar a ser una persona que, qué manera de cagarla, ¿no? Todos estamos a esto. Entonces dije, supongamos que yo fui la que se paró y le di una cachetada a alguien enfrente de todo el mundo y te va a perseguir el resto de tu vida. Sí. ¿Cómo te quitas el arrepentimiento? Sí. ¿Cómo te lo quitas? Y que nadie se salva de ser una pendejada de esas. Porque además, supuestamente, Will Smith es bastante trabajado, ¿no? Ajá. Supone que es una persona muy consciente. Exacto. Exacto. Entonces, nadie se salva de ser una pendejada. O sea, sí tenemos que estar al pedo. Y yo creo que incluso más, cuando estamos más conscientes de las situaciones, como que más estás a prueba, ¿no sientes? Exacto. Sí. Entonces, además de que lo que hizo fue, me parece, fue una reverenda pendejada. O sea, y además, eventualmente tenemos que todos superar esto al mismo tiempo, como ok, ya, Will Smith me dio una cachetada a alguien. Todos lo vamos a superar. ¿Y él? Exacto. Entonces, el arrepentimiento me parece una emoción bien difícil de superar. Sí. Entonces, es lo que más me da miedo. O sea, como arrepentir. ¿Y qué sientes, por ejemplo? ¿Hay algo por ahí que te daría mucho miedo o vergüenza que los demás se enteraran? Muchas cosas, yo creo. ¿Sí? Sí. ¿A tú no? Sí. Tendría que pensarlo bien, perdón. Sí, yo también tendría que pensarlo bien. Porque ahorita son cosas muy superficiales, pero... Yo creo que lo mío sería como mis momentos dramáticos. O sea... ¿Que se enteraran de eso? Sí. O sea, ubicas estos momentos donde... Sí, sí. Donde entras tú en drama y juras que estás siendo objetivísima con tu drama y que dices, es que esto está súper mal y no lo puedo creer y cómo es posible. O que te despiertas y dices, soy la persona más fracasada de este mundo. O sea, ¿ya sabes? Y que de repente volteas al otro día que ya no tienes la emoción y dices... ¡Wow! ¡Chale! ¡Qué oso! O sea, ¿qué oso a quien le conté esto? ¿Qué oso cómo me porté? Creo que a mí eso es lo que más me da vergüenza. Como que esos altibajos emocionales. Ya. O sea, que alguien sea testigo de ese tipo de cosas. Sí. Que alguien sea testigo de los momentos más bajos emocionales. Pero te das cuenta que el miedo de casi... Yo creo que casi todos los seres humanos es que haya testigos de tu humanidad. De tu oscuridad. De tu oscuridad y de tu... Ajá, de la humanidad al final. O sea, la humanidad de todos tiene oscuro a fuerza. 100%. Y el miedo siempre involucra a alguien más. Sí. ¿Por qué te va a dar miedo ser dramática sola en tu casa? Nunca. No. Pero el chiste es que nadie te vea. El miedo siempre es hacia afuera. Pero también porque somos animales sociales. Sí. Y ya si lo vemos desde muy, muy atrás, o sea, te sacan de la manada y te mueres. Exacto. En esa época. Exacto. Y el cerebro sigue siendo primitivo. Exacto. Entonces, por eso todavía tenemos miedos de ahí viene el león cuando no hay león. Sí. Pero se convirtió en otra cosa. Sofía nos acaba de dar unas muy, muy buenas lecciones, ¿eh? Les voy a pasar mi cuenta para que esta sesión terapéutica me paguen. Así de, Sofía se acaba de convertir en terapeuta, por si quieren. No, pero qué padre. Sí. Nos hiciste muy buenos consejos terapéuticos, la verdad. Cosas que yo no sabía. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Espero que no salga ningún titular de este podcast. No. Te puedo dar una frase. Creo que es todo muy leve. Sofía... No, no. No. Mejor no, gracias. Porque sí la van a usar. Sí la van a usar. Sí la van a usar. Vamos a hacer una apuesta. A ver. A ver, ¿tú crees que van a usar algo de este podcast como para hacer como... O tuyo o mío? Sí. Y vamos a apostar 100 pesos. Aislin quiere volver a ser madre. Ajá. Yo digo que ese va a ser el titular. No le importa con quién. Exacto, exacto. Se muere de ganas de... Con el primero que caiga. Porque ya se le está pasando el tiempo. Dice que ya no. Eso es lo que van a usar. No, bueno. Y mío no sé. Yo creo que no. No. Yo creo que me voy a salvar de esta. Creo que te portaste muy bien. Me portaste súper bien. Sí. Y ya no dije nada de que soy blanca. Sí. Bueno, sí nos comparamos la piel. Sí, sí nos comparamos la piel. Dije que soy más blanca de las piernas. Chas se van a decir como... Ahora dice que es difícil ser... Más blanca. Mujer blanca de la mitad para abajo. Exacto. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí. Gracias. ¿Vas a cancelar los siguientes podcasts que vienen? Sí. Ya no voy a hacer podcasts. Ya nunca más. Ya no quiero. Ya no tengo nada que decir. Ok. Pues gracias por habernos escogido como tu último podcast. No, gracias a ustedes. Bueno. Bye, bye. Ojalá que hayáis disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias. 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 Gracias.